Yo, tú crees que yo te relajando, but I'm not playing girl, tú eres algo que, you can't imagine, a girl like you, de que sola, imagínate que tú te ves, tú te ves, mira. Aroma de Dolce & Gabbana, tu tizano como el de Madonna, deja que le cuente a Tommy Pana, que yo conocí la mujer que está más buena del mundo, y que me puso loco solo en un segundo, ¿de qué te ríes? No es relajando, tú sabes que sigue, heavy, pero es pa' que tú confíes. Ma, ¿cuál es tu nombre? Porque veo que tú no andas con un hombre y preguntarte lo que a mí me corresponde. Anota mi número si quieres, baby, mama, y cuando tú te sientas con confianza, entonces tú me llamas. Salimos a hangar, seguro que te entretengo, sé que va a pasarla bien con el coro que tengo. Un trozo de pana loco, pero un crozano, podemos hacer un barbecue en la casa de fulano, para hablar de los dos y así mejor conocernos. ¿Quién sabe si en tu casa yo mañana sea un yerno? Oh, yes, I just wanna know you better. Mami, vamos a hablar de los dos, you know. Oh, yes, quiero conocerte mejor. Let's talk about you and me and what that can be. Oh, yes, solo di que quieres, nena. Solo dame la oportunidad. Oh, yes, déjame conocerte, por lo menos pa' verte, sé que sientes la curiosidad. Tenemos tres minutos hablando y ya como que te cogí cariño, hasta te conté del estrellón que me di cuando niño. No, ríete, está todo contigo, no me quío. Yo no soy como tú piensas, yo soy un loco sencillo. Yo soy de la clase de personas bien sinceras y pensar algo de ti hace rato que lo dijera. Y es que tú me caes también, pero no sé la razón, aunque sé que la tensión vino por tu pantalón. Pero lo que más me gusta de ti es tu sencillez, su mirada tan hermosa, todo lo bien que te ves. Pero como nadie sabe, tal vez te abrías desde este loco y en un momento a ti te salgo un yes. Bueno, shorty, me voy, ya no te quito más tu tiempo. Mientras estuvimos hablando, agradable fue el momento. Ojalá que un día me llame y que sienta lo que siento y que en ti despierta ese sentimiento. Oh, yes, I just wanna know you better. Mami, vamos a hablar de los dos, you know. Oh, yes, quiero conocerte mejor. Let's talk about you and me and what that can be. Oh, yes, solo diga quién es, nena. Solo dame la oportunidad. Oh, yes, déjame conocerte por lo menos pa' verte. Sé que siente la curiosidad. Oh, yes, I just wanna know you better. Mami, vamos a hablar de los dos, you know. Oh, yes, quiero conocerte mejor. Let's talk about you and me and what that can be. Oh, yes, solo diga quién es, nena. Solo dame la oportunidad. Oh, yes, déjame conocerte por lo menos pa' verte. Sé que siente la curiosidad. Mami, I just gotta let you know that what I feel for you is strong. That's why I wanna talk to you. You make me sing the song. Mami, si me dejas a mí instead of tu hombre. I promise never change your own and be right here for you, my baby. Oh, yes, I just wanna know you better. Mami, vamos a hablar de los dos, you know. Oh, yes, quiero conocerte mejor. Let's talk about you and me and what that can be. Oh, yes, solo diga quién es, nena. Solo dame la oportunidad. Oh, yes, déjame conocerte por lo menos pa' verte. Sé que siente la curiosidad. Yeah, MC Pa en el V, papá. Inco Crew. Dedicado a todas las mujeres sin distinción. Porque todas son lindas. Yeah. 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 Gracias por ver el video.